Que del dengue y no solo nos muestran mosquitos Yo porque, yo sé a que miro en la lupa, pero... Porque son iguales las larvas Tienen una característica Que bajo la lupa se puede ver que al final del cuerpo, digamos Tiene una estructura especial, digamos, que es la diferencia Eso que nada, Nathan Si No, ahora le voy a poner harina, pues Lo voy a plantar y ahí está ¿Qué pasa? Bien, todo pierdo. Bien, nada más.